Quiero asistir a ese baile, dijo la goza de ella Y le contestó su madre, no puede ser mi hija mía Ay, andaría a señalar, tratado cuando empeñe No puede estar encelado, después no armaré Llegó mi pistola escuadra, para poder defender La verdad es que no es lo que quiere Y lo que enseñó la presión, una reloba se oía Llegó mi pistola escuadra, no puede ser mi hija mía Y lo que enseñó la presión, una reloba se oía Y lo que enseñó la presión, una reloba se oía Y lo que enseñó la presión, una reloba se oía Y lo que enseñó la presión, una reloba se oía Y la presión, una reloba se oía Vamos a bailar María ¿Qué dice el paleto a rebelde? Sabes que nunca daría Que tú asesinaste a mi mano Y sé que aquí andarías Por el sol iría a matarte Y en el imperio de su bolso Quizá fue el arma que traía Le destrayaron los ojos Por la vea que traía En medio de la roca Cayó muerto Lo intería Hoyos Juiz No 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 Gracias por ver el video.